De Disney Pixar, Bizac presenta Mi colega asustador Zully Hable rugir, reír y hablar con sus tres modos de juego Con su modo de sustos te convertirás en el mayor asustador del campus En su modo cosquillas se morirá de risa Y en su modo hablador mueve las cejas Es hora de asustar Mi colega asustador Zully es de Bizac